Llega una vez el momento de pensar Que debemos de nuevo comenzar Para meditar y unirnos más y más Y así como uno caminar Hay que cambiar lo que hemos hecho mal Porque hoy ya no es el mundo igual Cada uno va sintiendo soledad Y hace falta volvernos a la paz Si das amor, regalos niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Dales amor Pues merecen existir Ellos son lo que la vida creó Hay que transformar las piedras en pan Tú y yo, lo podemos lograr Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Si los queremos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Y tu mano, más la mía y otra más Testigo y tras de mí Viene alguien vagas Hay que cambiar Dolor por felicidad Juntos hoy, vamos a empezar Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí Si das amor, reirán los niños Si das amor, un nuevo día habrá Ven, comencemos La oportunidad de ver tu corazón Es hoy, harás brillar el sol por ti y por mí